Hola Samuel, bueno estamos en nuestra tradicional semana cultural del gimnasio de los llanos, la famosa semana gimnasiana y hemos hecho actividades culturales, recreativas, deportivas, el sábado anterior celebramos el día de la familia con bingos, almuerzos, juegos para compartir en familia, triatlón, supermax, bueno tenemos muestras de quitación, de deporte, de todo y hoy estamos en un conversatorio de escritores, entonces tenemos dos escritores invitados la escritora Nora Cecilia Navas y el que saca al fondo, el escritor Gustavo Torres Herrera que nos están acompañando y compartiendo con los muchachos lo que significa el arte de escribir, por qué es importante escribir qué hace que una persona se vuelva escritor y etcétera y demás Estos 26 años del colegio de gimnasio de los llanos, por qué es importante incentivar la literatura? Bueno, como lo dijeron nuestros escritores el día de hoy, digamos el arma más poderosa, más potente que tiene la humanidad para generar cambios, para hacer transformación social, desarrollo económico, cultural, político, etcétera es la escritura, son las palabras, entonces es importante motivar en las nuevas generaciones esa pasión o ese amor por escribir, que escriban sobre lo que quieran, sobre lo que les guste no importa el tema, pero que escriban Estos 26 años del colegio de gimnasio de los llanos, ¿cuál es el perfil de esos egresados? la misión, la visión Bueno, nosotros como perfil, nosotros tenemos dos principios fundamentales en el colegio en los que se inspira todo el perfil del estudiante gimnasiano uno, es la libertad, entonces queremos seres humanos libres que tomen decisiones por convicción y por criterio propio y no por la manipulación o por los intereses de los demás pensamos que eso es fundamental para la construcción de ciudadanía y el respeto entonces, si somos respetuosos, somos tolerantes, somos inclusivos, etcétera, etcétera, etcétera y nos basamos en esos dos pilares ¡Gracias! ¡Gracias!